Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de un juegardo, ¿vale? De un juego de carrera de Disney, ¿vale? Disney Speed Storm o algo así Juego de carrera que ha salido de Disney para móviles, para Android, no sé si está ya para Android para iOS, para PC también Ojito, ¿eh? No tengo ni idea de cómo va a ser, pero bueno No suelo jugar a demasiados juegos de coche y menos en dispositivos Android o iOS pero tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta Así que bueno, vamos a ver qué se nos presenta y vamos a jugar un poquito, ya sabéis, primeras impresiones para ver un poquito cómo va Y tiene buena pinta, ¿vale? De Disney Tiene cositas, tiene cositas, vamos a ver si es rollo un Mario Kart Me imagino que sí, me imagino que sí, será esa la idea Vale, controles, giro manual o Arby Drive Bueno, vamos a poner por ahora el... ¡Ostras! Espérate, ¿cómo se gira? ¿Cómo se gira? La aceleración y la dirección son automáticas, yo me... ¿Eh? ¿Por qué? Espérate, correr es más que girar el volante Vamos a revisar lo básico ¿Qué modo elegí? Puso este botón para derrapar, vale Ah, vale, 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 vale Me imagino que habrá dos modos, el modo difícil, por así decirlo Eh... Que tienes que controlar tú, tanto la dirección como la velocidad Y luego, por lo que viene a ser, lo que estoy haciendo yo El tema del derrape y demás Que es lo suyo, lógicamente Porque, bueno, vale, no está mal, vale Tenemos por ahí el turbo No está mal que... Que conduzca la máquina, por así decirlo Y... Y nosotros tengamos que hacer el tema de... Del derrape Pero... No sé Me mola más... Así, modo difícil Vale, vamos consiguiendo cositas Que no tengo ni idea de lo que son No sé si habrá objetos O... Lo que sea Pero bueno, por ahora podemos saltar Está bastante guay Podemos derrapar Podemos hacer nitro Que ahora mismo no... Vale Caminos que podemos tomar Vale Bastante guay Me recuerda... No me acuerdo qué juego, eh, la verdad No sé si era el de... El de Mario Kart Ese que salió para móvil Es que no me acuerdo Sinceramente Pero... Pero bueno Por ahora lo que podemos hacer es eso Saltar Eh... Hacer derrape Turbo Y cuando hay dos direcciones Pues te pone lo que hay en la dirección Si hay objetitos de eso O si simplemente hay camino Pues... Le dais a la dirección que queráis Pero me imagino que en el modo difícil Que bueno Que no sé por qué dicen que es modo difícil Yo lo pondría como modo... No sé, normal Lo controlarás tú también El tema de las direcciones Que es lo suyo Es lo suyo Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Yo espero que esté guapo Que haya bastantes... Personajes Bastantes... Automóviles Vale Me han dado... A Mickey Mouse Vale Nuevo piloto desbloqueado Mickey Mouse Vale Bastante guay ¿Y qué pasa? Hay skin Hay cosas así Porque a mí en este tipo de juegos Lo que me llama la atención Es eso Que haya muchos cochecitos Muchas skins Etc, etc, etc Vale Tenemos por ahí a Mickey Mouse ¿Vale? Y bueno Hay que darle a un jugador Hay que jugar Hay que hacer carreritas Vale Tenemos Tanto modo Historia Por así decirlo Como multijugador Aquí tenemos Por ejemplo Esta misión Y pues para conseguir Todas las estrellitas Que me imagino Que así te harán más recompensas Pues tienen que quedar Entre los tres mejores O entre los cinco mejores Y terminar la carrera Vale Si le damos para atrás Aquí no tenemos mucho ¿No? Tenemos el tema del jugador Que podemos editar nuestra información Saber los pilotos que tenemos Los logros ¿Vale? Por aquí pues tenemos Una especie de estadística Total Tiempo de juego Total de victorias Pilotos conseguidos Pilotos más usados Objetivos completados Distancia total La liga en la que estemos Nivel de colección Que eso ya no sé lo que es Temporada 4 Estamos en temporada 4 Pero cuánto lleva este juego Vale Tenemos por aquí El nombre de jugador El avatar Que me imagino que podremos conseguir Diferente avatar El lema Vale Bastante guay Los pilotos Vale Aquí están todos los pilotos que hay Hay unos cuantos La verdad Por ahí Aladín Avalu Bella La bestia Bastante top Y ya no sé yo Si cada piloto Tendrá su coche predeterminado Y irá vestido De una forma predetermina Mira aquí Voy a quitarle El Airby Drive ¿Vale? Para que Conduzcamos nosotros Para ver un poquito De cómo va Vale aquí Pues están los atributos Del piloto Está este coche de aquí Que no sé si podrá cambiar Ya os digo Y nos pone los atributos Del piloto Velocidad máxima Aceleración Manejo Turbo Y combate Combate no sé lo que es Pues bueno Vamos a empezar la carrera Ya estoy con el modo manual En el que Acelero Y todo yo Para ver un poquito Cómo va Que también es la idea Como en la primera carrera No será muy complicado Pues Venga Vamos Ojo Ojo Muy guapo Los gráficos Ojito con los gráficos Vale ¿Cómo se acelera? Toca y mantén Ah Vale ¿Cómo se acelera? Vale Se acelera aquí Hostia Uy 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 Pero no gira Ah Que es que estoy derrapando Todo el rato Ah vale Que acelera Acelera solo Vale Acelera Acelera solo Pero estoy Estoy derrapando Todo el rato Vale 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 Aquí tenemos un objeto Que pone Pop Vale Que lo tiramos Y una bomba Bastante guay Uh Muy guapo Muy frenético Los gráficos molan Aunque no sé si los tengo En los más altos La verdad No lo sé No es fácil No es fácil Bueno 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 Vaya tajo Uff Que guapo Muy frenético Vale Tenemos otro Objeto Que ahora mismo Pues no sé para que sirven La verdad Uy El derrape Cuesta hacerlo Cuesta hacerlo Bastante Se parece mucho Al afal En el tema De los derrapes Vale Metemos turbito Por ahí Pim pam pum Con el derrape Como pasa en este tipo De juegos Eh Se consigue más turbo Vale Y cuando cogemos Los objetitos esos Que no sé lo que son Que son como Unos objetitos así Morados Esto de aquí abajo Esto de aquí Nos dan objetos Vale Es como en el Mario Kart En ese sentido Joder Vale Esos objetos Como una especie de dash Así de velocidad Bastante top Vale A la izquierda Tenemos la posición En la que vamos El número de vueltas A la derecha El tiempo La velocidad En la que vamos Hostia Se mola también Epa Eh Uf Bastante perdido Eh Llevo muchísimo Sin jugar Un juego de este estilo Vale Aquí sale Pues los resultados De la carrera Hemos luchado Bueno luchado Competido contra Mowgli Balú Jack Sparrow Bestia Y Hércules Bastante guay Vale Ya hemos hecho Todos los objetivos De carrera Y muy guapo Bastante top El juego Bastante guapo Vale Tenemos por aquí Caja de recompensa Y que hay en esta caja De recompensa Pues tenemos Eh Un traje de piloto Y un color De pieza de kart Ojo Que se le puede cambiar El color a los coches Si le pueden poner traje A los pilotos Ojo Eso Eso ya Eso ya me mola Vale Arriba a la derecha Tenemos los ajustes Vamos a ver un poquito Tenemos aquí Controles Juego Vale Me gustaría ver El tema de los gráficos Vale Me lo voy a poner Ah vale Tendrá efecto la próxima vez Que reinicie el juego Vale Si ponemos los gráficos Bueno hay un mogollón de cosas Pero yo creo que lo podría poner en alto Pero bueno Ahí está Cámara y pantalla Idioma Sonido y volumen Muy top Muy top Me ha echado otra carrerita La verdad Y lo dejamos por aquí Porque bueno Ya sabéis Diez minutitos Primeras impresiones Es lo que hago ahora mismo Eh Y bueno Tenemos un juego Que tiene muy buenos gráficos Mira Podemos editar ya el piloto Amigo Vale 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 Podemos personalizar el piloto En este caso Vamos a ponerle este traje nuevo Aunque hay diferentes trajes Para cada uno Me imagino Bastante Está chulo La verdad Este es épico Hay épico Raro Común Bastante top También hay animaciones Al ganar Que no tengo ninguna Y luego El car Le podemos cambiar El color de la carrocería Que ahora mismo Se lo vamos a poner así Por cambiárselo Aunque hay de Hay bastante guapo Vale no se lo he aplicado No Aplicar Le podemos poner Alerones Le podemos cambiar La rueda Madre mía Que tocho Y cambiarle la matrícula Que guapo Tío Muy top Muy super top Vale Aplicamos el trajecito Y vamos a competir Dios Que guapo Mola muchísimo Mola muchísimo Va a durar un poquito Más el vídeo Pero bueno Por hacer el tema De la carrera Muy top Bastante guay Que tenga así Diferentes Pilotos Que los pilotos Podas cambiarle El traje Que puedas cambiar El traje A los pilotos Y todos los rollos La verdad Toma para allá Chaval Bueno Que he hecho Otra Tiene que haber metido Por la Por la rampilla A ver como saltaba Y eso Vale Hay así sitios En los que puedes acelerar Bastante top La verdad Muy top Está bastante Pero bastante guapo Muy frenético Me mola Me mola Me mola bastante Y es lo que estaba diciendo Muy buena personalización En el sentido De poder personalizar Los trajes De los personajes Personalizar también Lo que son los coches Tema de colores De ponerle alerones De cambiarle la matrícula Y todo el rollo Tante guay Oye que voy tercero Pero esto que es Eh Pero porque me tiras por aquí Uff Vale Ahora voy primero Vale Saltamos Ah vale No No Toma Ah Que pena Madre mía Como Bueno 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 Última vuelta Muy tope Me mola muchísimo Vale Vamos a intentar saltar Por aquí Metemos el turbito No me deja meter el turbo Cuando tiene el aire Es que Tienes que tener el turbo A tope Para meterlo No es como en otros juegos Que si tienes un poquito De turbo Lo puedes meter No Lo tienes que tener A tope Si no No lo puedes Meter Tío Este me está dando mucho por culo Corre bastante Vale Vale Uff Super frenético Me encanta Está muy guapo Vale Tenemos por aquí Un escudito Creo que eso es un objeto Que hago como un especie de escudo Pero por qué me tiras por aquí Tío Uff Que rayada No entiendo No entiendo Por donde me ha tirado De verdad que no Vale Vamos a quedar primerito Muy guapo Mis 10 De verdad O sea Me ha gustado muchísimo el juego Muchísimo El tema de las carreras Me encanta Me encanta que sea de Disney Se puede personalizar Es super frenético Gráficos Me encantan también Le puedes poner calidad baja Por si tienes un dispositivo De bajo rendimiento Mira Te dan recompensas Al principio Bastante tochas Para que le puedas poner Mira Aquí un Un aleroncito al coche Pim pam pum Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que suba otro Para cuando tenga más personajes Que los veáis Y eso Pues dejádmelo en los comentarios Y si este vídeo es apoyado Pues lo haré Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Se ha desbloqueado la tienda Por cierto Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!